Presentamos, Beat Session, número uno, FK de Producer, Dani Bas en la casa, dice Me llaman todas las guachas, aló, quieren cumbia, quieren mar y descontrol Y vinieron con marihuana, cumbia y alcohol, pero faltaba yo Me llaman todas las guachas, aló, quieren cumbia, quieren mar y descontrol Y vinieron con marihuana, cumbia y alcohol, pero faltaba yo Ponte loquita, lo calor, Dutti, ese chorcito que te queda bien puti Me juntas bien loca, como dice Duki, tenemos pastillas de tutti, frutti, dice, dice Nada se ve por la neblina, solo ese culo culito cuando caminas Guacha, traerme a todas tus amigas, guacha, esas que coman y se quedan chinas Nada se ve por la neblina, solo ese culo culito cuando caminas Guacha, traerme a todas tus amigas, guacha, esas que coman y se quedan chinas Querían cumbia, es por ahí Monkey, donkey, llego a la fiesta ma Gringo Gaby, I know man